Bien, por mientras voy a aprovechar la instancia, digo por mientras porque como les contaba estamos dando a hacer un Steam, de todas maneras estamos realizando un video donde va a quedar registrado de lo que es esta primera mesa de la jornada Volver a la Revolución 1917-1916. Bueno, para quienes reconocen la librería Proyección, aprovecho también de presentársela, este es un espacio pregestionado que es administrado por un grupo voluntario y donde lo que ustedes ven hoy es una de las salones que nosotros prestamos para que organizaciones sociales se encuentren, tengan sus reuniones y actividades en el centro de Santiago. La librería, como ven, busca ser también una forma tanto de permitir financiar este espacio, pero también de promover ciertas lecturas y de dar espacio a editoriales independientes que no suelen tener lugar en librerías tradicionales. Les invito, cuando puedan y quieran, sepan que este es un lugar que está abierto de lunes a viernes, de las 12 a las 9 y que tiene por fin, como les decía, ser un espacio donde converjan distintas organizaciones, distintos espacios y grupos políticos, pero por sobre todo, que es un espacio que se propone contribuir al tejido social de Santiago. Entonces, quiero partir con esto, porque para nosotros es importante que este proyecto se conozca y que es el marco de este lugar donde nos pensamos hoy qué hace o cómo pensamos estos 100 años de la revolución. Cuando conseguimos este proyecto de hacernos cargo, como tantas organizaciones y otros espacios se han buscado hacer, como de qué es la revolución rusa para nuestro presente, nos preguntamos también cómo buscar, por una parte, salir de un medio académico o cómo buscar sacar estas reflexiones de los espacios politizados donde suelen estar, cuando por el contrario, preguntarnos por la revolución debiese ser una pregunta de mayoría y debiese ser una pregunta que nos convoca todos. Entonces, fue así que también, junto con ese desborde de los espacios tradicionales, también nos preocupaba desbordar ciertas fronteras tradicionales entre lo que competa a espacios políticos, a espacios artísticos, a espacios culturales. Y fue así también que concebimos un programa que tiene por fin, como pueden ver, tratar de atravesar distintos temas, nunca exhaustivo, pero sí tratar de provocar con vincular cuestiones tanto como las vanguardias artísticas con el problema del poder y la revolución hoy, así como la cuestión del montaje desde lo cinematográfico. Y finalmente, con una exposición gráfica que vamos a realizar es donde la idea es justamente tratar de vincular producciones revolucionarias, o digamos producciones de hace 100 años con lo que hoy también se están realizando gráficos y gráficas en Chile. Entonces, bueno, dando comienzo ya al formato de esta mesa, quisiera decir que la primera provocación o la pregunta que nos hicimos iniciando este proyecto fue pensar cómo, qué lugar tienen las artes y la cultura en un proyecto revolucionario, y en especial en este momento instituyente, que sigue la toma del poder y la sublevación de la clase trabajadora y que cambió el rumbo de la historia. Me interesa entonces este primer momento, ¿no? Y que nosotros vamos a contextualizar como ese periodo que se extiende hasta 1934, que es el momento en que se declara oficialmente el realismo socialista como la estética oficial. Entonces, nuestra pregunta es ese momento de ebullición, ese proceso instituyente anterior donde vemos que convergen vanguardias tan diversas como el futurismo, el consultivismo, y que, o el suprematismo por cierto, y que son todas las que entraron en conflictos, en disputas ideológicas, estéticas, que fueron acompañando este proceso también de insurgencia general, y donde vemos también que hay hilos ahí de las preguntas que ya se estaban elaborando entonces en relación a cómo preguntarnos del lugar que tiene el arte en estos procesos, a cómo pensar también algo tan fundamental como el lugar de la técnica. Y técnica no en un sentido cotado, sino técnica también como en un proyecto que, o sea, como una cuestión que se pregunta por los procesos de producción de nuevos dispositivos tecnológicos, de los procesos de producción, de nuevos procedimientos y modos de concebir y de hacer arte. Fueron entonces en torno a ese periodo, a estas preguntas y a este lugar de las técnicas, de la relación con las vanguardias y cómo esto fue relacionando y huyendo, que decidimos también hacer las convocatorias aquí, con quienes comparto la mesa, y preguntándoles justamente por estas relaciones, pero también aprovecho de pensar cómo estas preguntas nos convocan hoy, y también cómo actualizarlas y cómo hacer presentes cuestiones que a rato nos hacen ver como preguntas dan tanto. Y con esto me refiero a pensar que, cómo estas diatribas pueden ayudarnos a reflexionar y a ocupar hoy un lugar activo en esta relación entre arte y transformación social, entre arte y los proyectos revolucionarios que están hoy día en curso en América Latina, porque también pensar qué lugar ocupa la creación artística en espacios militantes, en organizaciones sociales, en organizaciones populares, preguntas que nos parecen absolutamente atingentes y que por ahí también nos interesa hoy día centrar la conversación. No tanto como en un revisionismo, pero sobre todo como un acto de politizar esta historia y actualizarla. Entonces, bueno, con eso quisiera dar por entonces iniciada esta mesa, voy a contar con tres presentadores que vienen también de distintas prácticas, reflexiones y también vamos a ver distintos géneros artísticos. Y vamos a comenzar con Carlos Erikson, poético, crítico, literario y traductor del francés y ruso. Muchas gracias. Bueno, yo en mi trabajo como traductor, le tradujo algo de esta talla, que es como el lado de todo. Relacionado un poco, pero en el exilio, ¿verdad? En esa época y ahora he estado en largo tiempo traduciendo el futurismo de la guerra ruso. Mayakovsky particularmente y la revista Lef. Creo que acá no voy a decir tanto por un preludio. Sí, un par de cosas. Uno, gran parte de lo que conocemos y lo que leemos en las fuentes inglesas y castellanas sobre el literario ruso de esta época está contaminada profundamente. Uno por que, aparte de un pequeño deshielo de la época de Ruchov, que es un día año, un poco menos, se dio una noción muy simplista en general del proceso de la vanguardia estética literaria de Rusia antes del extremismo, ¿no? Muy simplista. Y que dio la noción para Karol Jäikkis, que eran expertos sovietólogos, como todos ustedes saben, que se dieron toda la noción de unos poetas idealistas que, digamos, creían en la libertad y al final nos mataron a todos porque era malo. La cosa es mucho más compleja que eso y por eso, digamos, es para cuando ustedes escuchan futurismo un poco de este ámbito, ¿no? El apocalipsis del futurismo ruso, el apocalipsis de conocer en los 5 años, 23 al 29, la trayectoria de esta revista, un momento signado en que un objeto difuso, el futurismo, logra su máximo despliegue, exposición y autorreconocimiento, en gran medida retrospectivamente y cuando está al borde no solo de su propia extinción, sino que de la extinción de las posibilidades en que podía existir. Lo que llamaba futurismo ruso, desde el día de hoy, solo puede concebirse en plenitud, diríamos, después y a través del EF. O sea, desde el 23 hasta adelante, ¿verdad? El vago origen de lo que llamamos futurismo ruso es efectivamente la suerte de rompecabezas, lo que ha hecho extremadamente difícil la reconstrucción de cada hecho que lo constituye como fenómeno. Pongamos, por ejemplo, el problema de su punto de partida, que debería ser más simple, ¿no? Este dependerá de quién sea el que rescate los hechos años después, especialmente en la época de las defensas y justificaciones ante el poder soviético, y desde que como se entienda el futurismo, como estilo, escuelas literarias, tendencias, movimiento o actividades propiamente vanguardistas, que como ustedes saben, abarca incluso el tema de la acción, la performática, etc. Así tenemos varias fechas. La versión definitiva del poema zoológico de Belimir Klevnikov, en 1909, en el cual no alcanza a publicarse la publicación a inicios del año 1910 del poema Encantamiento por la Risa, del mismo autor, en el almanaque Estudio de los Impresionistas. La publicación de los 20 ejemplares, 20, ojo, del almanaque Trampa para Jueces, inicio de la actividad de gestación cultural en el plano editorial de David Bulliuk, el mismo año en que, efectivamente, ya aparecen una serie de nombres fundamentales para el desarrollo literario de lo que se conoce a la comodidad en la muerte futurista, Klevnikov, Khrushchenik, Mayakovsky. El segundo almanaque publicado, y este es el más consensuado, por Bulliuk en 1912, en Mejores Conducional de Distribución, algo así como Mil ejemplares, nada más, la ofertada al gusto público, en que ya se aprecia la voluntad compacta de manifiesto, con clara influencia del movimiento futurista italiano, y que al record corresponde no a uno del futurismo, porque no se nombra esa palabra, sino a otro grupo Gilea, ¿verdad? Este es el primer lugar en que Mayakovsky aparece como nombre, ¿no? En este lapso de tres años, de 1909 a 1912, el grupo Gilea desarrolla una conciencia propia de su labor, el rechazo violento de la tradición clásica rusa, el afán de investigación en nuevas posibilidades sonoras y de sentido, atreviéndose a ver esta experimentación como un tema técnico cuando no científico, esto particularmente por Valimierz Klevnikov y... y el ex incluyó Schoenig, en una serie de manifiestos teóricos, la opción por el primitivismo, esto es muy igual porque es una diferencia fundamental con los tres formadores italianos, por el primitivismo como medio de diluir la adquisición a una tradición occidental europea, rastreando en el lenguaje una diferenciación eficiente del arte ruso con respecto a Europa. Y consecuencia de lo anterior, a una profunda relación con la su última tendencia del arte visual, particularmente el cubismo, como consecuencia de lo anterior, su enfoque está puesto en el reordenamiento razonado y técnico de los elementos materiales en nuevas formas tras la destrucción activa de las antiguas. Vemos que no suele de manera muy precisa como el futurismo italiano. El término futurismo ruso, en sentido estricto, no es evocado en ningún momento por este colectivo, sino hasta después que otro grupo de poetas, encabezado por Igor Severianen, lanzan en la publicidad su Academia de Ego Futurismo, a inicio del año 1912, caracterizada por el uso del efecto sorpresivo, la preeminencia de la inspiración por sobre la razón, un acentuoso cosmopolitismo, la afirmación del yo en una hipótesis trascendente, influenciada fuertemente por el movimiento teosófico, y una consciente parodia del simbolismo decadentista, que llega a ser extremadamente lúdica, incluyendo elementos exóticos como el orientalismo y un permanente lógico al placer de la vida moderna, más que la técnica, a la guerra o a la capacidad destructiva, que es el caso del futurismo italiano. Nos ante esto último, este grupo de poetas, el de Igor Severianen, es el que en un sentido efectivo, acoge en forma abierta, al menos parte, de la doctrina futurista italiana, no solo manteniendo correspondencia, sino que destacando la relevancia de la figura de Mernetti dentro del medio ruso hasta la definitiva disolución del grupo en 1914, dos años después, tras el intento frustrado de que se tuviera una doctrina coherente. Era muy difícil una doctrina, estos son un grupo de poetas que hacen revistas, hacen una especie de lectura del cóctel, una cosa así, nada parecido a lo otro, hasta cosas técnicas de lo otro. Esa no es una suerte de paradójica redacción ante esta abierta ascripción infiel o movimiento extranjero, que el grupo Gilea, este grupo de Bullock, Poyacovsky, etc., empezará a sentar desde 1913 en el manaje La luna reventada, en nuestra traducción misma, La luna reventada, en términos futuristas, y más precisamente, cuando necesita remarcar la diferencia, Cuba futuristas, Cuba por cubismo, coincidiendo con el inicio de una actividad pública abiertamente provocadora que recuerda, esta sí, a la gestación de Merenetti y su vivimiento, en la calle, etc., con un programa de lectura de actos poéticos extensísimo en tiempo y geografía, utilizando la calle y intentando vestuarios, maquillaje y comportamientos escandalosos. Gilea llegará hasta la creación de una ópera, en 1914, La victoria sobre el sol. El surgimiento de otras tendencias artísticas organizadas, como el etniismo, es el que llega, al fin, a fuerzas de diferencia, a definir algo así como un futurismo ruso en el imaginario público, con Vladimir Mayakovsky convertido en la figura central del movimiento, proponiéndose a sí mismo, en textos y en escenas, como paradigma de una nueva conciencia estética, que pone lentamente al artista futuro, un agente técnico o arsenal, y cuya mayor pasión es personificar la voluntad de cambio histórico, con la chitura de una vida material indigna de ser vivida, un presente que contiene aún al pasado muerto, amenazante para el artista, incluso desde la misma intimidad que le acecha a través de los viejos sentimientos que éste ya no debería sentir, el amor romántico, los celos, el gusto por el paisaje, etc. Esto aparece en los textos, ¿no? Pero en esos textos de Vladimir Mayakovsky uno se da cuenta inmediatamente que él entrochaca estos sentimientos, porque el tema es construir, digamos, una nueva conciencia, sintiendo, sin embargo, que él ama, que él enfrenta al paisaje, que él ama la vida tranquila, ama el bosque, etc. Ese conflicto es un punto. Esta tensión, tanto a nivel de forma como de contenido, engendra el particular sentido de la violencia en la expresividad del futurismo ruso, la que más que desorganizar de modo anárquico produce una dirección explosiva de energía que posibilita la composición eficaz de los materiales. Es decir, en vez del badaísmo, que digamos que toma los materiales y los confunde, acá lo que se hace es una especie de explosión que hace una dirección hacia la cual construir, ¿verdad? Esta dirección, ahí ya veremos un poco más de progreso. Dicho de otro modo, en palabras de Krushonich, Krushonich es un ensayo, ¿no? La poesía de Mayakovsky, de bien 1914, conocemos los reyes de la locura, mejor que Dostoyevsky y Nietzsche, pero aquellos no nos tocarán a nosotros jamás. Ahí está esa función, ¿no? Entre el artista inspirado y el artista que pase el futuro. Con todo, los pueblos caracteres comunes, más bien superficiales, entre Gilea y el egofuturismo, se centrarán dentro del ámbito literario ruso como rasgos de la literatura futurista. El uso cada vez sistemático del neologismo, la búsqueda de lo nuevo y actual por sobre la tradición, y el desprecio de la alburidez desde la conciencia artística, o para ser más precisos, el desprecio a su güey. Este término, güey, proviene del verbo güey, ser y estar, y quiere denotar lo establecido, o para ser más amplio y preciso, las costumbres cotidianas y aceptadas, lo cotidiano, lo que es lo que se espera que debe ser. Sobre decir que este rechazo de dañoso había sido característica constitutiva de la conciencia artística en la modernidad. No olvidemos que el complejo futurista, formado por Gilea, el egofuturismo, y todos los grupístulos que Hernán después llegaron, más o menos efímero, no pueden evitar tener sus raíces en el simbolismo de la canadita francesa, Baudelaire, Baud, etc., que permitísse venir a su vez en rusa. Pero si bien es característica, en vez de dónde se dirige la mirada deseñosa, sí que tiene poderosas consecuencias. En esto resulta fundamental la comprensión de Klevnikov, David Buliuk, y el alejado artístico de este último, Vladimir Mayakovsky, con respecto a qué exactamente los separa de ese modo de vida normal. Ya no es la torre de marfil del artista incomprendido, sino es la conciencia de un desfase de la cultura artística y social de su país con respecto a un momento histórico que demanda una nueva noción, no tan sólo de la relación de arte y vida, sino que de cada uno de los extremos de la actuación, una nueva noción del hombre artista y una nueva noción de la vida social. Nuevos horizontes para el cambio de percepción en el registro estético. Serán las logofilias como destino de Klevnikov, o el más indefinido y por lo mismo más puro, impetriculoclasta y desgarrado del Mayakovsky propio revolucionario, o el fuerte y precursor acento en la investigación lingüística como medio de descubrir el horizonte de la nueva cultura nacional de Krujonev, el inconformismo de los cubos futuristas llega mucho más lejos y más profundo con una simple parodia. Y en esto hay que poner atención ya que desde la emergencia del fenómeno que podríamos llamar futurista desde el año 10 a la revolución de 2017, hay tan poco tiempo, siete años, como para que esta posición entre arte nuevo y vida vieja adquiera, antes de cualquier actualización y reflexión mayor, perfiles críticos que van a hacer tambalear toda la incipiente base conceptual de esta escuela artística. Esto porque, si era difícil que estos autores, en un medio cultural tan incipiente y atrasado, de un país agrario con una amplia mayoría analfabeta, sin poder jamás tener una revista periódica más allá de los hermanacres, que no son periódicos, y sin real acceso a apoyo a medios de prensa, podrán efectivamente espantar al burgués, serán otros los que no solo lo espantarán, sino que aplicarán sistemáticamente y extensivamente contra este viejo enemigo de la vanguardia artística la variable político-científica del validoso epaté de bourgeois del francés, la variable del terror. Dos. ¿No me entiendes? Sí. Resulta en la ficción agradable e imaginable que Lenin fuera más allá de las relaciones ajedrecísticas con sus vecinos del camarero Voltaire. Y se entrenaba del espíritu de Frank efectiva desmoralización, antimalicismo y libertad genética que se ha respirado allí. Si lo vemos mejor, sabemos bien que a su psicología aquello simplemente no le podía entrar. La desmoralización que sí le interesaba, de seguro, era la de Rusia, en que la historia le estaba pasando a la cuenta en ese año de 1916, del Dada, con una estructura social política y económica que, con seños antes, ya había mostrado grietas que sólo esperaban el terremoto de la guerra para echarla abajo. La deserción de los soldados asemerinos en vistas a una inminente derrota en el frente, por un lado, y la agitación en prueba de democracia y derechos sociales y económicos, terminó desencadenando la ya conocida doble revolución, a la que llegará Lenin para esperar la oportunidad de la relanceada a tomar el poder, una acción que en su mirada implicaba algo más que un simple cambio de giro en la monarquía hacia la democracia europea, sino que una revolución como la que jamás antes viene la historia del mundo moderno. Acabemos, a Lenin le interesa ese desorden de 1916, pero no porque signifique el espacio inminente a una libertad y una democracia electada por el idealismo bienintencionado, y no es que a este movimiento eructivo le guste en ningún ámbito. El programa político que ha desarrollado a través de su partido bolchinique no tiene nada de idealismo, que surge de un hilo del cuerpo de Marx que los partidos marxistas europeos consideraban inaplicable por lo inaudito, la instalación de una dictadura del proletariado a través de un partido de masas que destruyese hasta la base las instituciones burguesas, las relaciones de propiedad a través de la movilización social y el terror estatal, el terror actual, construyendo seguidamente una estructura socialista férrea, más orgullo lleno, se desarrollase una nueva concepción de justicia social y de desarrollo de la producción, una nueva sociedad marco que solo se relacionaría con las sociedades que le entreceden en relación de analogía. El futurismo que llega a la Revolución de Octubre tiene poco que ver con el impetuoso empuje que reseñaba yo del año 1914. Ya en 1915 el futurismo es una tendencia literaria de más y cada uno de sus autores va tomando caminos separados, algunos irreconciliables. Y a nadie se espanta entre los que va dejando de a poco de hacer una extravagancia literaria para ser objeto de crítica especializada, de estudio académico, proia folletinesca o lo que es peor en este contexto, una tendencia artística legítima y respetada socialmente. En diciembre de 1915 Rubén Mayakovsky dirá ácidamente que el futurismo ha muerto, pero que en este mismo momento ha alcanzado su victoria al permear de una u otra forma toda la vida cultural de Rusia y haber llegado para quedarse. El ensayo de esta cita atrevinerio rabioso se llama Una gota del Kitran y aparece en los pillotos misceláneos después de más artículos grabados llamado Se ha ocupado que en el mes de diciembre aparece grabarse el auspicio de un joven Ozzy Brick recién recibido de leyes y que ya había hecho servicios de editor ese año para ver el poema La nueva en pantalones de obde importancia al llevar a Mayakovsky a ser un autor respetable y admirado más allá de sus cursos futuristas al tiempo que lo consagra como el poeta futurista. El impacto fundado tanto en los valores formales un verso ruso absolutamente renovado que basado de la experimentación a la aplicación de su ventaja expresiva como en su tema La tragedia del poeta ante un mundo fundado en el absurdo y la reparación del deseo Ozzy Brick por otro lado un hombre racional y estudioso va a ser introducido por Mayakovsky y el joven Miktor Szplowski asistente editorial en el trabajo de la Nueva en pantalones al mundo de los estudios literarios en los que la ley solitaria destaca en el año 1916 como miembro de editor de la revista la revista recién creada Sociedad por el estudio de la lengua poética nacida en buena parte desde las intuiciones de los pueblos futuristas como Klevnikov y Khrushchev vamos viendo el tema vamos viendo el tema al producirse la toma del polvochivique la naturaleza el camisero de ilustración del nuevo régimen debe tomar comunicación con los trabajadores culturales creada en marzo de 2017 por una enorme y representativa asamblea de artistas que van desde el conservadurismo hasta los anarquistas el mirador será nada menos que este joven Ozzy Blitz no es raro este especial y estratégico nombramiento ya que el delegado escogido por los escritores de toda Rusia en el Consejo General de Unión es nada menos que su amigo y casi hermano Vladimir Mayakovsky esta mediación será el inicio de la cadena de acontecimientos que lleva la creación a la revista Lech en 1923 un año después de la muerte precaria del precursor Klevnikov y dos años después del inicio del terror sistemático contra la intelectualidad pro-revolucionaria con el proceso del centro táctico y el fusilamiento del poeta acmeísta Nicolás Diego Milióf esposo del afmático bajo el proceso Taganser que es una cola del proceso del centro táctico para ese momento el futurismo se ha convertido en una suerte de dominación general para el arte vanguardista plegado a la revolución usado de manera que accede a la de un estilo y tendencias literarias pero hace en buena parte a que la acogida de los escritores vanguardistas no se hizo desde la sección literaria de la LITO del Comisario de Administración en que el predominio del prolet culto y su demanda de arte comprensible a las masas era absoluto sino desde la sección de arte visual del mismo comisariado la hizo el futurismo dentro del arte visual en el año 1923 Mayakovsky ya es reconocido después de varios pasos en falso y públicas dudas sobre la situación adolescente del poder soviético como el poeta más representativo de la intelectualidad partidaria José Brick ya es crítico de arte de primera línea alternando sus logras estéticas con su posición de funcionario conocido e influyente de la GPU Policía Interna de Seguridad ya vamos último el futurismo de la revista Leff nacido digamos el director era Mayakovsky pero el verdadero responsable era José Brick ¿no? genial José Brick el futurismo de la revista Leff es lo dicho la revelación de las posibilidades de un movimiento de la humanidad literaria de más o menos dos años de existencia asumiendo un canal hace posiciones que se revelan que se revelan en ese momento como análogas con el constructivismo el productivismo y la cuenta de lanza de los estudios literarios que constituía la escuela formalista el futurismo es reconocible entonces a través y después de Leff como una praxis compleja para la cual todo el desarrollo revolucionario parece un consensudo prólogo apuntando a esto y mirando retrospectivamente la revista se esforzará en reconstituir la historia de la vanguardia para aceptar ciertas pretensiones con las realidades ideológicas de la construcción a fin de cuentas nos resultan análogos su afán de la destrucción de un orden en pos de la construcción de uno nuevo el materialismo que apena los elementos en la composición de una realidad nueva y inaudita más que el principio que existen en el pasado de la tradición u otro lugar en escenario de todo también Lenin adaptando un pensamiento y una voluntad de origen europeo a las necesidades propias de comprensión de conciencia nacional tal como ellos se habían hallado a nivel local no por los horizontes pero una vanguardia artística europea que a menudo se quedaba en el deseo mágico o en la resolución de la academia es que la ansia de la hegemonía política no es análoga a la ansia de la hegemonía estética y el general burgués bien pensante y ansioso decalme a sus objetivos idealistas era un enemigo de Mayakovsky en sus poemas tanto como el de Lenin en sus polémicas con el mencheguismo Lenin se preocupará de esto asumiendo una permanente justificación de la acción de la vanguardia estética en la retrospectiva en el mismo sentido en que un régimen como el soviético y con ganaba junto con el control espacial y coordinativo territorial y productivo la posibilidad de ganar la lucha ideológica en el terreno temporal rehaciendo su propia memoria histórica este pliegue que en su eficiencia constructiva no puede denominarse como una falsificación sino como una reconstitución no puede sino instalar una nueva densidad en la lectura que más allá de la revisión de los hechos en un sentido objetual significó el planteamiento de una nueva conciencia del difícil empalme entre el asadero artístico y eléctrico histórico este apocalipsis revelación y fin en sentido propio no podía terminar sino en el callejón sin salida de la contradicción del compromiso la aplicabilidad de los productos materiales y las actividades funcional del mensaje y la literatura no podían dejar de aparecer como más que válidas soluciones ante el basamiento teórico del arte y la literatura en ausencia de su hostilitario tradicional el burgués preocupado de manera restringida de su propio huit y sus propios individuales para la nueva clase que excede en masa como un nuevo horizonte de demanda el nuevo arte ya no podía ocuparla en función del lugar que el futurismo y quizás ni siquiera del realismo de los cilistas que ya se venía desde la factografía que Tritakov tomaría como estandarte en los últimos números de leer en el cuarto de 1929 sin resolver el dilema de la relación del arte con este recién nacido de destinatario el pueblo precisamente porque nació para resolverlo y llegó a plantearlo en toda su hondura siendo así precursora del generalizado declive de la vanguardia estética de la primera mitad del siglo ante la exigencia de un presente digno y humano por parte de un mundo que olvidaría a la vuelta de unos años su posibilidad de futuro entre el gulag auschwitz y hiroshima muchas gracias bien luego de este video de presentación seguimos ahora con tomás enríquez armaturgo y actor chileno que nos va contactando desde su experiencia en obras que han tematizado el lugar de de estas disputas tensiones e incluso contradicciones en el interior de la reunión ya yo escribí un texto igual como que en verdad no hablo nada de lo que dijiste pero pero por mencionarlo ah pero yo lo menciono no no ya de todos los cuentos que sería posible o necesario contar me referiré aquí a uno que me encontré hace unos años en la biografía de de mihaile celovski actor y escritor dramático menor según él mismo decía ignoro si falsa modestia mediante era uno de los menos dotados alumnos de stanislavski contaba que su mentor que era nada más de sistematizar el método de actuación más importante inventado a la fecha y de fundar el teatro arte de moscú escuela paradigmática para toda modernidad que se diga tal era un fervoroso admirador de ciertos episodios de la historia rusa que gustaba contar a sus alumnos en amistosas tertulias posterior a sus clases en dicha biografía el celovski cuenta una serie de episodios que vivió como alumno en las que escribe el ya famoso método de acciones físicas y la relación que mantuvo con su maestro con quien en más de una ocasión confiesa discutido acaloradamente sobre el rol que creían debía tener el artista en medio del proceso de crisis que vivía el país hablamos del proceso de 1890 principios de 1900 para ponerlo en contexto más allá del tufillo pedagógico propiedor de dicho carácter el texto es una sumatoria de anécdotas algunas insoportables otras más bien predecibles y cuya prosa mediando la sospechosa traducción española que me encontré dejaría bastante que decir lo que me interesó el texto y que pasa casi colado o al menos que Zelosky nos da cuenta con mayor detalle es un episodio protagonizado por uno de sus compañeros en el Teatro de Arte de Moscú de quien nos deja mayor registro que dos escuálidos párrafos contaba que después de clases o en el intermedio de estas dicho estudiante cuyo nombre dice haber olvidado gustaba de pasearse por los pasillos gritando a viva voz ser la reencarnación de Catalina la Grande la salina más importante en la historia de dicho país entre bromas se ponían los vestidos de sus compañeras actrices se pintarrajeaba la cara y profería fervorosas diatribas contra la curia ortodoxa y el conservadurismo del régimen de Nicolás II Catalina la Grande en pleno siglo XVIII hizo lo que nadie había hecho antes consolidó un desarrollo tecnológico y cultural inédito para la época inició la modernización de la vieja cultura medieval e instaló a la Gran Rusia en una posición única en el mar se diría que Catalina lo que hizo fue europeizar Rusia llevando no solo materias primas importantes para la precaria producción agrícola sino también los insumos de la intelectualidad de la gran cultura agrícolatina Catalina se pasea por los grandes salones y pasillos del Hermitage la residencia de los Zares en San Petersburgo orillas del río Neva y a pesar de sentir que lo tiene todo Catalina se siente sola a pesar de estar rodeada de personeros de palacio está sola sus amantes no dan el ancho no saben satisfacerla sus eventuales rivales políticos solo le han creado la fama brilánica e insaciable pero a ella no le importa en sus cartas de amor el único género literario permitido para una mujer en la época que muchas de ellas se conservan hasta ahora Catalina señala como la última desilusión amorosa que vivió con el famoso coronel Potemkin la dejó completamente abatida Catalina sabe que su nombre quedará inscrito en los libros de historia política de la gran Rusia sin embargo ella la única historia que desea protagonizar es precisamente la historia de amor que el poder le ha negado el Hermitage hoy es un museo uno de los más importantes de Europa que Catalina la Grande pacientemente en sus momentos de ocio y durante muchos años se esmeró en decorar fue no solo una importante coleccionista de obra de arte esculturas griegas pinturas principalmente italianas francesas y flamencas sino que perfectamente podría catalogársela hoy bajo el nombre de lo que se conoce como curadora empresa que para la época era no solo un exotismo sino un gusto exclusivo de la aristocracia y en particular una labor de mujeres como lo era cualquier actividad afín a las artes o a la decoración en el mismo palacio en el que vivió Catalina la Grande fue filmada tras seis meses de ensayo y dos días de filmación una película que se llama El Arca Rusa del año 2002 quizás la han visto está en Youtube creo dirigida por un cineasta que se llama Alexander Sukurov en la que durante hora y media y en un solo plano secuencia se revela un enorme paneo de la historia rusa de los tres siglos que preceden a la revolución de octubre en los que si bien no aparece referencia alguna al imaginario soviético si es posible atisbar advertir un atisbo de lo inminente de su llegada es como si pulsara la sombra bolchevique en toda la hora y media de película un fantasma recorre Europa el fantasma del comunismo escribió Max en el 1848 eso es la película de Sukurov no es como incluso fue calificada una obra reaccionaria sino que a mi juicio su mérito por el contrario recibe en hacer aparecer la revolución precisamente en su reverso en una especie en su desaparición leo a Raúl Ruiz quien a finales de su vida no solo se llenó de elogios a El Arca Rusa sino que en una conferencia pronunciada en Milán el año 2009 la catalogó como uno de los más grandes acontecimientos del cine ruso pasando por alto ya sabemos toda una larga tradición de vanguardias y creadores experimentales de hecho cita en una de sus poéticas algunos pasajes que confirman su conflicto o al menos su ápero diálogo con el montaje escénico otro texto fundamental que es de Sergey Eisenstein este texto el texto del ruso antes que un tratado sobre el ejercicio de composición escénica reúne una serie de ideas y discusiones de clase que el cineasta mantuvo con sus estudiantes entre 1932 y 1933 en el instituto de cinematografía de Moscú y que su ayudante un joven impetuoso B. Nizhny recopiló como material de estudio y editó de manera póstuma diez años luego de la muerte de su maestro leo a Sergey Eisenstein en en el montaje escénico quien le hace clases a sus alumnos sobre la teoría del montaje y para ejemplificar en los conceptos de mayor relevancia los introduce en la historia de Haití contándoles el heroico momento del escape que Jean-Jean de Salines uno de los mártires de la guerra de independencia realizó desde un salón francés en pleno proceso de revolución de Salines meses antes después de la muerte de su camarada Toussaint Louverture en medio de la ocupación francesa de la isla y tras hacerse pasar por converso asiste a una cena de camaradería y en el clímax de la fiesta le corta la cabeza a un cura salta por el balcón toma un caballo y arranca en medio de la revuelta de coroneles y clérigos quienes espada en mano exigen no solo su detención sino su cabeza de Salines así como Louverture trazaron en distintos momentos una gesta acaso inexplicable para nuestra época y también para la época en la que ese grupo de estudiantes soviéticos imaginaba la escena la tarea les insiste el profesor Eisenstein en reconstruir los momentos por los que atraviesa de Salines pensando colectivamente cómo eso debiera ser puesto en escena Eisenstein fervoroso defensor de la revolución de octubre de imaginación siempre rebelde y desmesurada pensó en voz alta frente a sus alumnos más de un siglo después de ocurrida que ya que la revolución de esclavos en Haití era uno de sus episodios favoritos de la historia debería filmarla nunca lo hizo sin embargo había en ello no solo la complicidad antiimperialista con un pueblo primio sino ante todo una profunda admiración estética leo a Toussaint Louverture quien según la filósofa alemana Susan Buch Morse años antes de la gesta de su camarada de Salins había de comandar uno de los primeros alzamientos independentistas en América Louverture Louverture era un esclavo pero un hombre culto que mantenía correspondencia con los principales hombres libres de su época entre ellos el mismísimo Napoleón quien le aconseja que si desea comandar la divisoria empresa de emancipación revise antes lo que ciertos predicadores del iluminismo decían sobre la situación política de la isla viene sabido que en el arte de la guerra una de las principales tácticas de combate es saber o al menos intentar imaginar como piensa tu enemigo así que de todos ellos Louverture revisó leyó al abate reinal quien también años después había de ser consejero de la mismísima Catalina la Grande luego de revisar a Buch Morse esta filósofa alemana cae de cajón entender que Hegel redactó su famosa dialéctica de reconocimiento entre amo y esclavo dejándole luego la mesa servida a Marx pensando en la noticia que tapizaba las portadas de los periódicos de su época y que tanto Louverture como de Salins al otro lado del charco estaban protagonizando hacer de Haití el primer país en América en lograr su emancipación leo al abate reinal quien junto a Liderot escribió más de 30 años antes de la gesta de Louverture un libro donde predecía el surgimiento de un espartaco negro en el nuevo mundo para vengar los derechos de la naturaleza antes que un llamado a los esclavos a que tomaran conciencia de su situación como iguales y que su esclavitud ya no era humanamente tolerable el texto del jesuita como no era una advertencia a los mismos europeos para que se prepararan o al menos supieran de la vericosa y siempre impredecible barbarie y como mantener la raya América nunca fue el punto de origen de ninguna forma de pensamiento por ende debía someterse a los principios e instituciones que la razón europea imponía incluso si con ellos deba correr toda la sangre negra del continente leo a espartaco quien siendo un simple esclavo en la roma del siglo primero antes de cristo dirigió la rebelión más importante contra la república y así pudo liberar a todo un pueblo según cuentan los múltiples relatos llegados hasta nuestra época espartaco así como Louverture o Desalins era un esclavo muy culto que sin embargo entendía que su cultura o aquello que algunos creían lo diferenciaba radicalmente del resto de los esclavos no tenía mayor importancia para su contexto o al menos no la tenía para llevar a cabo la única gesta que deseaba comandar la liberación de todo aquel ciudadano no romano pues entendía que para rebelarse frente a una opresión no bastaba sino saberse oprimido leo a Ruiz que lea a Einstein que lea a Toussaint Louverture que lea a la Valle Reynal que lea a Espartaco y pienso que una forma adecuada de vincular todas estas lecturas aparentemente emancipatoides y las heroicas gestas que de ahí derivaron no sea a partir del simple acto de lectura de hombres que le dieron a otros grandes hombres y descubrieron así las posibilidades de ahí sentir o interpelar que lo más deseable para el presente encadenamiento aparentemente causal de eventos sea desconfiar de los cuentos porque es bien sabido que de un cuento se llega a otro y así es de nunca acabar la historia se repite siempre igual pero distinta en muchas culturas y momentos esta que es una idea digámoslo así más vieja que el hilo negro y que podría parecer un axioma propio de Borges o Nietzsche en realidad se lo dijo Pierre Klosowski a Raúl Ruiz un día que el chileno andaba tramando una idea que terminaría siendo la hipótesis del cuadro robado película en la que ensaya entre otras la idea de que hay seres eternos en la medida en que repiten una y otra vez el mismo gesto hecho antes por otro un gesto por un otro que se desconoce un otro que no existe más que como reminiscencia o fantasma de un modo particular de habitar el mundo pero que fue real y vivió quizás la misma forma de circunstancias trágicas del devenir material de nuestra existencia digámoslo de esta forma con todo lo responsable que es todo un enorme imperio de hombres que durante siglos comandaron gestas feroces, barbáricas, heroicas o bien silenciosas y mediocres tuvo como el gran bastión civilizatorio la silenciosa gesta de Catarina la Grande podríamos cambiar los protagonistas de esta historia sin embargo se repetiría siempre el mismo gesto de ocultamiento histórico Iván el Terrible Pedro el Grande Lenin, Stein Gorbachev, Putin da igual detrás de todos de estos nombres que han sido de algún modo hegemónicos en la construcción de eso que se ha insistido en llamar la gran historia estuvo el acuerdo algunas veces tácito otras veces normativo y nominal de que solo algunos podrían comandar una gesta de este tipo hoy bien sabemos que el marxismo como la obstetricia es un dispositivo no solo machista sino un autoritarismo pretenciosamente científico Marx nunca pensó en las mujeres no les interesaba pienso quizás por eso Brecht un dramaturgo alemán intentó desde la dramaturgia responder a las omisiones que el pensamiento de Marx desde la filosofía política y económica había dejado por ello no solo habló de las mujeres la madre coraje la Juana y Jenny de la opera de los tres sentados entendidas como un correlato de la madre de la santa y la puta por ejemplo sino que también las puso de protagonistas y figuras centrales tanto de esa ya extenuante vocación sentimental y emotiva como de sus contradicciones políticas y organizacionales tamaña pretensión lejos de cumplirla solo amplió el abanico de posibilidades temáticas para un imaginario evidentemente incomparable mente menor al de los hombres Brecht ya sabemos no seguía un mandato impuesto por ningún partido sabía que de su propia ética derivaba su labor y entendía que si el realismo socialista era un arte del deber el arte crítico lo era de la imposibilidad dicha distinción ha sido insistentemente leída de forma no solo maniquea sino que a ratos sectaria bajo la premisa de que toda obra cuya lectura o estrategia de comunicabilidad que excluya la consigna o que no se someta bajo el horizonte de posibilidades de emancipación partidaria sería por ende un dispositivo de diáspora un dispositivo de producción de resignación desidia ocio diáspora sedición o disidencia el arte crítico sería entonces un arte que habla contra los intereses unidireccionales siempre coherentes y heroicos del pueblo o lo que es lo mismo un arte reaccionario el Stanislavski a pesar de insistir que el suyo era un teatro para el pueblo que se revelaba frente a una tradición de exagerada afectación y falso patetismo que se revelaba contra el star system que arruina el conjunto y la mediocridad del repertorio mantuvo frente a las revueltas bolcheviques siempre una posición bastante moderada o al menos así lo describiría luego Vastangó uno de sus mejores alumnos en el Teatro del Arte de Moscú el maestro Stanislavski no solo envejeció rodeado únicamente de su hueste más cercana entre la que tuvo obviamente a sus mejores alumnos sino que fue condecorado en innumerables ocasiones como gran artista del pueblo a pesar de omitir y tal vez nunca dejar y tal vez dejar en el olvido a sus alumnos menos dotados entre los que contamos por supuesto el ya citado Stelovski y aquel joven estudiante de actuación que usaba vestidos femeninos y que sabemos la historia de Mikio se me dejó el celular no voy a poder terminar de leer el último párrafo pero no previso previso que el suyo era un teatro para el pueblo que se revelaba frente a una tradición de exagerada afectación y falso patetismo contra el star system que arruinaba el conjunto y la mediocridad del repertorio mantuvo frente a las revueltas bolcheviques una posición que fue siempre bastante moderada o al menos o así lo describía luego Pascal Goff uno de sus mejores alumnos en el Teatro del Arte de Moscú el maestro Stanislavski no solo envejeció rodeado únicamente de su hueste más cercana entre la que tuvo obviamente a sus mejores alumnos sino que también fue condecorado en innumerables ocasiones como gran artista del pueblo a pesar de omitir y tal vez dejar en olvido a sus alumnos menos dotados entre los que contamos por supuesto al ya citado Stelovski y aquel joven estudiante de actuación que usaba vestidos femeninos y que sabemos la historia omitió y de quien ni siquiera tenemos su nombre u apudo y por ende pasó rápidamente el olvido ignoraba a Stanislavski lo que dijo Luis Buñuel y 40 años después quizás sin saber repitió el dramaturgo austriaco Thomas Berkham a saber que los peores actores en realidad son siempre los mejores si de una Catalina la grande sabemos de sus logros políticos de sus amorillos menos dignos de la otra no sabemos casi nada de hecho de su existencia queda muy poco por recordar más que esos escualdidos párrafos en un libro muy mal escrito que contaba la hazaña quizás la única hazaña de hacernos imaginar cómo la grandeza Catarina disfrazó y a la vez permitió la emergencia de otros deseos impulsiones de rebeldías omitidos que son por ende todavía para nosotros desconocidos ahora sí bien luego de esta presentación y dramática emocionante emocionante muy chido da un paso a Fernando García que me es muy grande presentar porque él también fue parte de librería proyección y cómplice podemos decir también poeta y editor de montana ediciones bueno traje un gracias traje un texto así evitando lo del computador lo del celular los artefactos y bueno justamente te habla de los artefactos los aparatos más o menos un texto acerca de la experiencia productivista y la pregunta y el título es una pregunta la verdad que todo el texto es una gran pregunta que nunca pude resolver estuve escribiendo así como dando a responder esa pregunta el título es arte en la producción a propósito de una publicación que se llama el arte en la producción de 1921 donde por primera vez apareció el problema de la de la relación entre ambas cosas entre arte y producción el título de este texto nos pone de inmediato ante un problema existió realmente un arte capaz de ingresar a la fábrica y transformarse así en una técnica productiva al servicio del industrialismo y la producción en masa existió en la práctica más allá de los llamados tratados y consignas un arte verdaderamente productivista y suponiendo que realmente existió que los artistas ingresaron a las industrias con sus bártulos modernos compases reglas tiralíneas etcétera y que aportaron con su ingenio constructivo tanto al diseño de buenos productos como a la organización del trabajo en la producción podríamos seguir hablando de arte y no en cambio de una técnica de producción a secas comienzo con estas preguntas porque de algún modo son preguntas que pesan la información cada vez más vastas que tenemos aún no podemos responder del todo y es de suponer que por más documentos y fuentes de primera mano que tengamos tampoco vamos a poder responder con certeza hablamos de un problema que exige un esfuerzo interpretativo y no la capacidad para establecer una marmoria de verdad histórica primer problema no tenemos certeza absoluta de cuándo surge la noción de productivismo ni tampoco si este se desprende de la noción más conocida de constructivismo o si este último se desprende del primero en tanto rama del productivismo ligado al diseño de objetos y espacios los historiadores occidentales a propósito de lo que decía Carlos han supuesto comúnmente que primero existió el constructivismo que esta fue la escuela o más bien la doctrina es decir la teoría y la práctica que sirvió de puente entre el arte y la producción y que ese puente estaría levantado a la base de la noción de diseño en ese sentido el constructivismo es entendido como una práctica experimental que en tanto experimento sería el último insertor del arte entendido como práctica autónoma y autosuficiente lo cual para los vanguardistas rusos era sinónimo de purgués reaccionario y decadente y cuya superación procuró ser el productivismo doctrina que llamaba a los ya devenidos artistas constructores del constructivismo a que dispusieran de su inteligencia creativa e ingenieril para cumplir con las tareas productivas de la una escualia industria soviética si bien este esquema es más o menos justo ¿no? que el productivismo sería la radicalización productiva del constructivismo la reciente traducción de parte de Carlos Henderson de algunos artículos publicados en la revista LEF y en específico el artículo bajo el signo bajo el signo de la construcción de la vida un intento de percepción sobre el arte de hoy invita a pensar posiblemente lo contrario cito más afortunado para la idea de una fecundación del proceso de trabajo por el arte y la ciencia fue que en el área misma de la construcción directa de objetos a través del arte tras el infertil inmovilismo de lanzar términos la idea del productivismo cristalizase en el así llamado constructivismo que de algún modo ya antes había empezado a echar brotes ¿no? lo que no hay claridad es si el constructivismo posiblemente existió antes del llamado productivista productivismo pero no no existía como tal ¿no? no existía un nombre que aunara la idea de constructivismo como una doctrina y por lo demás también existían distintas escuelas constructivistas ¿no? hay algunas que se dedicaban al diseño y por otro lado otras que se dedicaban que se planteaban desde una posición artística ¿no? desde la construcción de objetos estéticos yo sé que es muy mala onda yo sé que como sea es de suponer que los primeros en hablar de productivismo hayan sido Rochenko y el teórico lingüista y agente de la checa Ossi Brick quien a propósito del trabajo como diseñador de Rochenko escribió el famoso artículo a la producción publicado en 1921 en la compilación de artículo llamado el arte en la producción antologado por el mismo Brick en este artículo del que les hablo Brick Brick establece establece las diferencias entre las artes aplicadas que embellecen el objeto y el diseño que concibe la composición del objeto según su función y sus características materiales a la vez que establece coordenadas propias de la economía política para pensar la práctica constructiva del nuevo tipo de artista diseñador dice hay un consumidor al que no le hacen falta ni cuadritos ni ornamentos que no teme ni al hierro ni al acero este consumidor es el proletariado con su victoria vencerá también el constructivismo ya en este fragmento si nos detenemos con atención es posible hallar una pequeña mutación terminológica que sería fundamental y completamente idiosincrática de la transición entre un arte creativo a un arte productivo me refiero en específico a la noción de consumidor que aquí se emplea ahí donde debería aparecer la palabra más propia del arte de espectador porque aun cuando Rochenko no había realizado al menos para entonces algún trabajo de diseño que haya sido efectivamente comercializado Brick es capaz de hablar de consumidores en relación a un objeto de diseño experimental la respuesta es quizás decepcionante pues sabemos por la información de la que disponemos que el salto a la producción se dio primero en la teoría y solo luego en la práctica y aun más quizás nunca salvo honrosas excepciones Manoa y Popova en una fábrica textil Tatlin en el diseño de objetos domésticos y Carl Ioganson tal vez el caso productivista más puro como inventor en una fábrica metalúrgica quizás nunca digo se realizó esta doctrina en la práctica esta mutación terminológica entonces es síntoma de un cambio paradigmático en el modo de concebir la práctica artística consumidor en lugar de espectador trabajo en lugar de creación construcción en lugar de composición objeto en lugar de obra productor en lugar de artista el productivismo existía como lenguaje y teoría antes que como práctica propiamente productiva de ahí que el salto a la producción de estos artistas que tanto se esmeraron por quemar las naves del arte del pasado y armarse con un aparato técnico conceptual nuevo pueda asemejarse a un salto al vacío y por una razón una razón bien sencilla en el fondo la alicaía industria soviética de los años 20 más que alicaía inexistente y emergente al mismo no necesitaba artistas ingenieros sino que ingenieros a secas especializados en las técnicas de producción modernas sobre todo en los modelos tayloristas y fordistas que los bolcheviques les admiraban abiertamente en ese sentido creo que no sería erróneo decir que más que presidir la producción de objetos socialistas los productivistas en boca de sus de sus grandes teóricos como Tarabuquín y Arbató habrían configurado más bien una cierta ideología de la producción y del trabajo creativo interesantísima por cierto pero que a fin de cuentas que pero a fin de cuentas más eficaz en términos propagandísticos que en los hechos de la industria por eso volviendo a las preguntas de un comienzo me parece que es más productivo pensar la relación entre arte y producción que la relación entre arte y producción fue más bien una tensión irresoluta un horizonte que chocó constantemente con la realidad de la producción moderna en este caso la industrial que exige que el artista sea en el mejor de los casos un diseñador de productos es decir alguien que está al servicio de la producción que alimenta a su suministro pero no alguien que la transforma que cumple una no alguien que cumple una función progresista no en definitiva un organizador de la producción como los mismos productivistas querían sin embargo y de esto una relación incómoda con la técnica lo que propongo es que es justamente más interesante pensar la experiencia productivista como una relación incómoda con la técnica como una como una experiencia de resistencia respecto a la técnica moderna para pensar el legado que nos deja la experiencia constructivista y productivista creo que lo primero que habría que hacer es dejar de pensarla como fenómenos artísticos no para negar sus características estéticas sino al contrario para superar la noción que tenemos de arte quizás sea un problema que al arte contemporáneo no le interesa puesto que desde hace décadas que el arte es casi todo aquello que se pueda autodenominar como tal de modo que el arte se ha transformado en un magma expansivo cuya dinámica es hacer ingresar lo que no es arte dentro de lo que sí es arte y viceversa al punto de que todo cualquier cosa puede llegar a ser arte o lo que es lo mismo el arte es cualquier cosa esa es su libertad pero también de algún modo su condena vivir en el juego de la identidad y la no identidad constante en ese contexto de que serviría superar la noción de arte si este es en esencia insuperable de hecho la idea misma de superación esa vieja palabra de cuño hegeliano no fue ya superada por la historia vive el arte un tiempo histórico en el que pueda ser superado la verdad es que este es un problema tan inmenso que ni siquiera intentaré posar una respuesta personal quizás ni pueda hay de todos modos que piensan que sí que internet ha sido un cambio tan revolucionario como lo fue la imprenta y que está transformando los modos de producción y recepción a tal punto que estamos en tránsito hacia algo algo así como un arte post contemporáneo póngale su fijo que quiere uno en donde la pregunta por el que es arte sería sustituida por el que es lo que puede el arte algo así como un tránsito del ser al hacer me interesa particularmente esta última idea porque creo que los vanguardistas rusos se enfrentaron a un problema similar ahí donde pensaron que estaban superando el capitalismo y todos sus remanentes ideológicos no estamos en esa situación ni mucho menos todo lo contrario pero si hay al menos una correspondencia estamos ante un nuevo desarrollo tecnológico que tal como el industrialismo lo fue para los rusos está transformando progresivamente nuestras relaciones sociales la fuerza de trabajo e inclusive la matriz productiva de nuestras sociedades nunca sabemos que viene primero si el cambio tecnológico o el cambio social lo cierto es que vivimos bajo un régimen de acumulación inauditamente flexible y que internet los medios de comunicación globales y que las redes globales de hardware son en buena medida su soporte infraestructural ante la necesidad de responder a una mutación similar en envergadura los constructivistas y productivistas pensaron que para estar a la altura que exigía su época debían incentivar una transformación técnica en el arte en el sentido amplio del término produciendo nuevos procedimientos y diversificando los modos de hacer a la vez que manipulando los nuevos aparatos tecnológicos para descubrir en ellos posibilidades hasta entonces invisibles o que eran perfectamente perdón y que eran perfectamente utilizables para fines socialistas este era un arma de doble filo claro el historiador Benjamin Buclo muestra por ejemplo en su ensayo de la factura la factografía de que modo la construcción de grandes pabellones de propaganda al régimen soviético elaborado por artistas de vanguardias como Elisitsky en donde el uso de fotografías ampliadas de carácter documental se combinaba con paneles móviles y proyecciones de cine en un espacio dinámico y absorbente dio paso al posterior desarrollo de la estética monumental del fascismo italiano y el nazismo alemán como sea la premisa de producir un arte un nuevo arte socialista tuviese el favoritismo del régimen o no y de hecho acabo no teniéndolo dejando a los vanguardistas a la izquierda exigió el replantamiento en los modos de entender la función práctica de la práctica artística es Abartov es Arbatov tal vez quien mejor conceptualiza este problema según él el arte debía tener una función social y técnica recuperando así la noción de Tecné en lugar de social e ideológica que para él de algún modo era la función que cumplía el arte en una sociedad en donde se consolía el ascenso político de la burguesía el artista entonces ya no como un organizador de ideas ya no como ya no cumpliendo una función ideológica ya no como un organizador de ideas que se sirve de los medios del arte sino como un organizador de materiales que se sirve de la tecnología social de artistas secas a artista constructor me parece que un arte transformador a día de hoy puede replantear esta noción materialista del trabajo artístico en relación a las nuevas tecnologías que ejercen querámoslo o no un dominio sobre nuestras vidas un organizador no como quien alimenta el aparato o el suministro técnico sino como quien ejerce una actividad sobre él una actividad que procura descubrir posibilidades escondidas o ensombrecidas dentro del propio aparato del que se sirve el organizador o manipulador ejerce por ello una actividad sobre la técnica la obliga a abrirse a nuevas posibilidades para las cuales no estaba programada en principio se aferra y apropia del aparato manipula sus posibilidades visibiliza sus procedimientos y la inviste de nuevos fines de algún modo enloquece a la máquina la hace ser extraña respecto de sí misma de lo contrario quien suministra información a través de ella aun cuando sea de contenido político de izquierda siempre alimenta su funcionamiento y sus fines cualquier arte que se quiera político debiera tener esto presente el desafío es pensar el problema productivista en relación a los nuevos aparatos tecnológicos que aún más que antes son productores ellos mismos de nuestras vidas de nuestro modo de vincularnos y hasta de trabajar pienso que de algún modo el gran modelo práctico que tenemos son los hackers y que así como los artistas rusos tuvieron que aprender de ingeniería y técnicas industriales hoy habría que hacer lo mismo con la informática y la programación es un problema inmenso para el que tampoco tengo respuesta pero al menos puedo concluir con lo siguiente aun cuando toda innovación tecnológica ejerce un dominio sobre quienes lo usan siempre tiene una grieta siempre exhibe una grieta aun en sombra que permite manipularlo y apropiarlo a nuevos fines un productivista es que hace visible y socializa esa grieta gracias bueno ahora tenemos un par de minutos también para abrir la conversación para ver si alguien quisiera hacer una pregunta dentro de la mesa o fuera de ella también quiero plantear el tema un poco para poder abrirlo un poco pero para plantear lo que me parece ser una especie de momento particular en la mesa y me parece muy indicador de que pasa acá el pensamiento o la especulación del arte tiene un punto de crisis en la experiencia afectiva es tan nuclear digamos el problema como que el tema del celular que no tenía la batería que se captó o que el tema cuando empezó Fernando yo tengo que ir al baño porque si no iba a ser una catástrofe a nivel urinario pero en fin son dos detalles no accidentes pero ahí o sea el pensamiento para darse una estructura básica y esa estructura básica tiene que ver con la posibilidad de hacerla comunicable y asumirlo como socialmente es decir si el arte y el pensamiento son realidades sociales como sabemos la forma de hacer que éstas sean efectivas ese es el problema quizá la crisis que estamos hablando acá tiene que ver un poco con que el destinatario después de las grandes teorías del año 20 etc. que estamos tratando el destinatario del arte o del pensamiento se han manifestado y eso no fue o sea ahora ¿qué se dedica al estado social actual? metanle a tu cara a los cabros ¿no? porque ese destinatario que es obrero que tiene poco tiempo ¿verdad? ¿se le hace cultura de poco tiempo? es decir esa pregunta que estamos planteando con respecto a la historia de la educación en la cultura como educación social y como razón social hasta ahora no ha sido respondida digamos el destinatario de la nueva audiencia el nuevo destinatario de estas cosas se nos reveló como alguien al cual realmente no podíamos hablar alburgués fácil con estudiantes fácil o sea está todo hecho eso el hermano hace 150 años en ciertos años pero al obrero todavía no sabemos cómo hablarle al pueblo no sabemos cómo hablarle y ese quizá es el quid o el problema digamos quizá no sé en lo que es el nostalén probablemente no fue tan pérfido y perverso sino que correspondió a que chucha había que hacer esta cosa pues disculpa no puedo hacer que tú estés pensando tanto rato digamos nos vamos a sacar 100.000 ejemplares de esto creo que va a ser mil o cinco mil así que es mala manera además nadie más lo podía entender que diablo vale sido lo que más fue el problema protestivista va a ser el tema central acá un problema que tiene que ver con nuestro actual problema estético y no con el problema de la razón rusa a eso me refiero como para mover las cosas un problema más actual sí 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 entonces soy yo y solo como para aumentar quizás la la reflexión y la provocación también pero no tanto como como asumimos que la pregunta no solo como se le habla al pueblo sino como el pueblo también se habla como se construyen discursos desde el pueblo y como se construyen prácticas y el arte que está ahí también entonces como se visibiliza hoy en día nos preguntamos también por él así que bueno ahora sí yo tengo una pregunta con relación a lo que dijo una fundación que se dedica a esta episodio contemporánea preguntarnos hasta qué sentido o hasta dónde puede llegar hoy en día la pregunta por la estética si seguimos frascados la pregunta por la estética relacionada con el arte o sea yo creo que ya desde el año 70 y aquí mi pregunta en el fondo va como situar la cuestión y ahí ver qué vertientes tiene ya desde el año 70 cuando empieza a rompir la publicidad no en el sentido que tenía filosóficamente como lo decía Harry desde la publicidad la opinión pública sino ya como una matriz productiva de opinión con el surgimiento de la energía en potencia que es la cibernética etcétera 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 como ya en el fondo seguirá transformando la sensibilidad al punto de que no sé qué sentido tiene hoy en día que queramos preguntarnos por la estética la estética contemporánea a partir del arte si no estará más bien ligado directamente a la matriz productiva en el sentido justamente en el que varió que el sector terciario bueno la industria está ahí evidentemente el software necesita un hardware así que los países del sudeste asiático van a tener siempre ese lastre ahí en Indochina también pero mi pregunta un poco como por ahí como podría hoy en día tener validez en el fondo seguir insistiendo en el juicio porque un poco como por ahí la lógica del simular también seguir insistiendo en que el arte tiene algo que decir cuando ya efectivamente lo que está haciendo solo es por lo que se ve quizás por otra perspectiva el museo solo es simularse a sí mismo o sea encontrar la forma de pegarse en la espalda con fondos de concurso etcétera y con toda la institucionalidad que transformar un museo que lo que hizo que lo que hizo originalmente fue formalizar una tradición ideológica en un gran aparato vocal como fue el ascenso de la publicidad al poder simplemente en un referente en un soporte con el cual dialogan los que están contra el museo los que están a favor del museo los que quieren realizar el museo y por supuesto los que encuentran pega dirigiendo el museo entonces esa es un poco mi inquietud a ver si hay otra perspectiva un poco menos pesimista que la mía un poco más de la línea de Jambo de Lilara al fin y al cabo como de ya es que aquí no tenemos nada que decir bueno, inventemos algo para decir bueno, de hecho eso es lo que apuntaba esa idea del arte contemporáneo como el régimen como performático del arte contemporáneo donde se dice se dice que es arte aquello que está diciendo que es arte que lo es como una cosa inmediata de hecho hace poco salió una entrevista de Juan Daboni que hablaba de eso basta decir que es arte para que lo sea y en el fondo la pregunta que hay detrás de ese de esa práctica artística es siempre que es el arte siempre está preguntándose por sus límites y ese es el el fundamento ocioso digamos de esa práctica que que tiene la posibilidad digamos como la libertad de poder ser infinito o sea que es una pregunta que nunca se va a votar pero que al final nunca va a salir de la pregunta por eso por lo mismo por eso yo trataba de recuperar la experiencia productivista no como una experiencia de arte sino como una una experiencia ligada a la técnica ¿no? y yo creo que de hecho los mismos los mismos rusos ellos mismos pensaban que habían superado ya el arte para ellos ya el arte era una idea vieja simplemente no querían hablar de eso no querían hablar de construcción de técnica constructiva no sabía yo creo que no sabía en qué nombre ponerle pero básicamente estaban pensando en la superación de ese asunto porque ya el problema no es qué es el arte sino qué vamos a hacer digamos es una pregunta práctica ¿no? ¿qué es lo que se puede hacer? y yo creo en particular que bueno ellos se lo podían preguntar porque de alguna manera tenían el comunismo digamos estaban cruzando la puerta así del comunismo y históricamente es posible esa pregunta hoy en día uno no puede simplemente dejar detrás la idea de arte porque vivimos bajo un régimen que es el capitalismo contemporáneo en donde eso tiene legitimidad entonces no basta con que nosotros queramos con más voluntad que tengamos superar esas ideas pero sí si hay un punto que es pensar de qué nos sirve es el arte como zona digamos como zona de relativa autonomía o sea el arte del mismo hecho de que el arte puede decir qué es arte por el solo hecho de decirlo es porque en sí el arte tiene cierta autonomía y que está respaldada por ciertas instituciones y por ciertas infraestructuras es pensar de qué manera ese espacio de autonomía nos puede permitir intervenir justamente la técnica ¿no? tal como tal como hubo una una práctica un constructivista que le llamaban de laboratorio ¿no? que no tenía ningún fin más allá que la pura exploración en la técnica yo creo que el arte en un en un en un momento de transición tecnológica como el que vivimos se puede permitir eso ¿no? no sé para qué fin ni a dónde va a ir eso ¿no? pero ahí ya la pregunta no es qué es el arte sino qué se puede hacer ¿no? si, Fernando hay un problema ahí porque el constructivismo se plantea ese tema por la reproductibilidad es decir el constructivismo los productos que podían ser eran los productos que podían ser manejados socialmente a grandes cantidades ¿ya? pero hay un tema interesante con respecto al debate sobre la forma de la técnica artística a nivel individual está claro que todos poseemos posibilidades expresivas más o menos gratuitas digamos o sea que nuestras energías más allá de estar metidas en un proceso productivo también hay una especie de función verdad de expresión que va más allá al proceso productivo llámese como señal es un tema complejo pero sí existe y sí la he visto también en una época más o menos con mala conciencia pero se le ha visto y ahí hay un tema que tiene que ver con la educación artística y ahí hay un punto con respecto a la vanguardia rusa particularmente que tiene que ver con cómo se manejan el tema de la literatura y la plástica en esa época porque se empieza a pensar ya en temas de elementos si tú llegas a a una persona de este nuevo destinatario que es muy crítico este destinatario que no está vinculado a la historia del arte entre artistas y burgués y llega a ese nuevo artista que es ilógico este tipo ya no puede ser un tipo pasivo tienes que hacer que él también se exprese y de final a esa expresión yo como artista paso a ser artista inspirado a ser un artista técnico debo pasarle a la técnica hay todo un punto en el cual al reducir las técnicas artísticas a elementos y técnicas elementales lo saco a la tradición y le puedo enseñar a expresarse a través de técnicas más elementales para que él mismo redescubra ¿verdad? vía técnica aquello que vía técnica creativa y auto creativa ¿verdad? la posición posible de este personaje con la tradición que tiene digamos que sería el hipersistema digamos de tradición al cual él puede vincularse creativamente en la posición así el pueblo sacaría su propio arte el problema implico y ahí hay un problema serio que hubo efectivamente que era mucho más fácil dar exposiciones o hacer cine a los obreros de las campesinas porque era lo que se podía hacer ¿cuántos monitores de arte podías tener? y de hecho eso en la no soviética con la que Brasil este mismo pudo hacer en el sentido estricto porque tenía más plata por negocio industrial pero claro que valores traspasos ya no traspasó ese valor inicial de la vanguardia de enseñarle a cada uno a buscar su propia técnica sino que le enseñó mire esto es lo que hay que hacer este es el campo de lo que se puede hacer o sea una tradición y en vez de destruir la tradición anterior construyó otra la construyó en 5 años la tradición artística que es un lo hable el papá está bien 5 años construyó tradición artística pero funcionaba y resulta que eso hizo que se colapsara la posibilidad de una fuerza artística efectiva de auto-creación artística desde el pueblo que desde ya ya está puesto en una base de fotorismo ruso con Klernikov con Ruchonix con Saúl con Melikovsky está ya ahí pero no se pudo nunca aplicar pero justamente estaba la posibilidad ellos pensaban que las posibilidades estaban porque la producción industrial permitía esa socialización de la técnica la futura producción a través del consumo pensaban que el consumo podía ser una actividad productiva al mismo tiempo pero la futura producción industrial es la época en la que estamos hablando no... no, bueno ese era el proceso ese era el programa vamos a abrir quizás un poco más diálogo no sé, ¿hay alguien más que quisiera sumárselo a la conversación? Quería introducir un elemento ajeno y después como vincular con algunas ideas que se están circulando en la mesa hay un un texto que escribe Gorky en la ocasión de la muerte de Lenin en 1923 y contiene varias anécdotas biográficas en una experiencia que compartieron juntos y en uno Gorky y Lenin asisten a un concierto de piano donde el pianista Isai Dobleven interpreta la sonata para piano número 23 de Beethoven conocida como La Apasionata La Apasionata y al terminar la audición Lenin comentó no conozco no conozco nada mejor que La Apasionata podría escucharla todos los días qué música asombrosa sobrehumana me hace sentir orgulloso genuamente de que la gente pueda creer tales miradas arrugando los ojos sonrió con tristeza le agregó pero no puedo escuchar música menudo me altera los nervios me dan ganas de decir cosas amables y estúpidas y dar palmaditas en la cabeza a la gente que viviendo en este sucio infierno pueden creer tanta belleza actualmente no se puede acariciar la cabeza de nadie te podrían arrancar la mano de un mordito hay que golpearlo hay que golpear esas cabezas sin piedad aunque idealmente estemos en contra de cualquier clase de violencia si tengo un trabajo indiabladamente difícil super lindo no? hay como un vínculo entre el buen arte como la expresión artística que nos hace vibrar que nos hace sentido y la producción de la revolución y tenemos una persona en Lenin que imaginamos un militante un partido que está muy involucradísimo en su producción también literario y entonces él tiene una frase que también me gusta es una especie de estética a la escritura política y dice tenemos que escribir en una lengua que siembra en las masas odio, revolución y desdén hacia quienes van en nuestra contra wow eso es muy interesante y pensé en Brecht que mencionaste que muy en un momento cuando sale la historia de la revolución rusa de Trotsky en una conversación con Benjamin dice que tenemos buenos motivos para pensar que Trotsky es el mejor escritor de Europa y es no sé si han leído el libro increíble el libro o sea es muy tal vez el mejor libro del siglo XX que he leído es muy muy de Europa ¿cuál es? perdón la historia de la revolución rusa de Trotsky es como una cantidad de dramáticas personas él puede describir un personaje en una oración y estar presente físicamente en tu imaginación y además como está en un momento en que está Trotsky recién expulsado de de Rusia y está escribiendo esa historia en cinco años está en Príncipe en una isla en Turquía en su primer exilio es una de las grandes violencias de toda la persecución estalinista que Trotsky después de escribir ese libro tuvo en una sede un exilio muy atormentado prosiguido sin poder conseguir visa sin poder asentarse y después teniendo que escribir un montón de polémica y nunca escribió su historia de la guerra civil y muchos de los hechos de Trotsky están presentando un momento en que posterior a esta o sea después de la revolución rusa tenemos que pensar en una sociedad en un estado gigante con millones de personas que estaban en crisis económica horrible con sedar como el pensar en constructivismo estamos pensando en superar la hambre estando rodeado de un montón de las guardias blancas y un montón de poderes emprendedictas que están en plena guerra y cómo podemos mantener la guerra de pie sin que todo el mundo muera de hambre es un problema o sea como no sé si el constructivismo es necesariamente un arte socialista o comunista como más bien de una sociedad que está en guerra civil que está inmerso en una guerra internacional y está en una fuerte crisis económica que no tiene que ver con lo que pensamos una sociedad comunista que tiene por lo menos tampoco más asentado que lo que tenemos estamos tratando salirse de un hoyo tremendo y sangrienta así que en eso quería pensar unas reflexiones y o sea tenemos muchas lecturas en común Tomás estaba pensando Susan Buckmore se conocí yo creo que es gringa si no me equivoco yo creo que no es alemana y ese libro es un muy buen texto que escribe en contra de ese libro que no creo que está en castellano empecé a traducir y nunca lo terminé pero está tanto peor por los blancos y está escrito por un un joven historiador que tiene menos de 40 años es muy buen texto y Susan Buckmore su tesis en ese libro Hegel, la historia universal habla a favor de universalismo de la ilustración europea y que Toussaint era partidario de ese universalismo pero Dessalines de hecho es interesante él traiciona a Toussaint y le da a los franceses porque Toussaint está empezando a dar compromisos con los blancos en la isla de Haití en un momento demasiado temprano según Dessalines que no era de la misma clase de esclavo de Toussaint que Toussaint era un esclavo de la casa era letrado antes de la revolución tenía ese privilegio dentro de esa sociedad esclavizada Dessalines era un buen de la calle de azúcar del norte de la isla de la producción era más difícil y él es siempre la segunda mano de Toussaint hasta que decide que Toussaint va a cagar nuestro esfuerzo de tantos años le regala a los franceses que los franceses mueren Toussaint que los alpes franceses esto es muy trágico su muerte pero Dessalines después se pone a matar a los blancos sistemáticamente es una limpieza de la isla y este escritor dice que esto se diferencia de la tesis de Bachemort que es bastante conservador ella dice que no que Dessalines se fue demasiado extremo y que Toussaint tenía la idea de esos conceptos universales de derechos universales pero la dialéctica de la historia a veces funciona antes de poder instalar valores universales a veces hay una situación maniqueo no como plantea Fanon ¿no? así como en sí irrespectivamente de género y irrespectivo de lugar de nacimiento una vez que pisas tierra como estas en la playa de Haití tienes derecho a ciudadanos y todos los ciudadanos de Haití son negros hay un universalismo negro que es diferente al universalismo de la ilustración europea que hay un sujeto blanco a veces no construido explícitamente así pero se imagina un sujeto blanco europeo ruso el mismo así que estaba pensando un poco en esas cosas escuchándote como y en esta cita de Lenin como o sea tal vez el arte hay una necesidad de claridad ¿no? o sea yo creo que con arte hay como un relajo de lucidez que puede venir de una pintura un buen nombre de teatro una serie de fotografías bien hechas un texto bien afilado que cualquier persona o sea pueda lograr pero hay ciertas condiciones hay una novelista mujer estadounidense que es lesbiana su primera novela se trata de su abuso sexual cuando era niña y ella tiene solamente dos novelas ahora va a salir la tercera y muchos cuentos pero ella dice que la mejor literatura estadounidense es popular esta es la clase buena también si pensamos en la cultura chilena o sea ¿qué ha producido la burguesía chilena en términos de arte? pero tenemos a los grandes o sea yo trabajo en un colegio ¿cachai? aquí tenemos todos los colegios del país memorando Violeta Parra en este momento estoy un poco chato pero pero tenemos artistas así del pueblo así que también como en pensar en esas cosas como y en la diferencia es entre la claridad de Salins y como un mente tan poderosa y los grandes generales y líderes públicos del siglo XVIII y XIX que ahora tú son también tienes un punto ciego no sé rifando ¿no? ¿me deja plantear? voy a empezar yo porque no porque el principio y el final es una cosa súper interesante que es la diferencia en Chile la cultura que tenemos actualmente es una cultura que viene más o menos del 20 al 30 que es el Frente Popular la experiencia de en que la burguesía media se une con clases que vienen del pueblo y de los emigrantes que se forman esta clase media cultural chilera que es una especie de pequeña burguesía en lo que estamos hablando en Rusia en la época de la revolución estamos hablando de una intelectualidad plan revolucionaria ingeniería y todo una intelectualidad como tal no solamente escritores sino que ingenieros etcétera la cual es casi toda de origen noble de funcionarios de la marquía y muy poquitos que se confusionaron en empresas chaisteras pero que son poquísimas entonces en fin ahí no subo tiempo para hacer una especie de literatura obrera aparte de Borky un pal más antes del 16 no sé es distinto el tema sí 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 el problema que hay ahí es que bueno Lenin se plantea el tema y muy hábilmente no sé si la solución será muy hábil pero es hábil en el sentido de que tenemos una revolución ingeniero tiene que generar otro revolucionario que no tenemos ni uno y tenemos una guerra civil han muerto millones de personas por ambos un montón de personas muchas las plazas chaisteras dejaron de poner repuestos para el agua para el gas para todo entonces había que inventar cosas y que había que hacer terror que es la respuesta un poco en ese momento específico que podemos hacer con esos intelectuales ingenieros revolucionarios terror dejarlos bien o sea que el tipo tenga que obedecer sí o sí y que tenga asuntos de economía de guerra de sabotaje el terror como procedimiento y después entre los cuales efectivamente el 2021 empiezan los juicios sistemáticos intelectuales es decir digamos cuantos tiempos tenemos 8 años o 10 años estarán después para generar una intelectualidad proletaria un ingeniero proletario que podemos hacer mientras con los tipos que tenemos a cargo de las cosas nos dejamos estar lo amenazamos lo echamos le ponemos a un tipo que maneje un poquito la cosa más de un ingeniero que tiene 10 años yo creo que el problema es ese hay un problema central por eso una cosa como Beethoven implica cuantos 500 años de burguesía de reyes monarcas burguesía académicas para ganar Beethoven el problema es cuánto tiempo tenemos para crear la cohesión no tenemos tiempo para crear la cohesión no hay tiempo la burguesía creó su cosa nosotros debemos ahora generar deberíamos saber que va a llegar en los próximos 100 años nuestros Beethoven y ese es uno de los problemas de la cohesión eso va yo antes quería plantear otro problema que tiene que ver con lo que planteaste tú de Beethoven y algo que hablaste tú de que la distinción entre un arte que cumple una función o sea un arte con finalidad y un arte que se puede entender como una expresión ideológica que tal vez podemos entender un arte que circula en el plano del discurso de la instalación de ideas ¿cierto? yo lo veo en el caso chileno y efectivamente estas distinciones han existido existieron por ejemplo en la década de los 70 tuvieron fueron se puede se puede constatar existían dos por así decirlo caruseles para el arte que incluso se consideraba izquierda uno podría decir hay un arte que cumplía una función que se ve en la vivienda social se ve en el uso de cerámicos se ve en el uso de procedimientos industriales para dar forma a la idea de un arte total ¿cierto? que era pues se empleaba la arquitectura sobre todo la arquitectura moderna y que tenía referencias también del constructivismo del arte simétrico de un arte en cierta manera desprovisto de todo lo que tiene que ver con el sentimentalismo desprovisto también de esta dimensión por así decirlo simbólica expresiva expresiva pero tenemos un arte que parece que más se recuerda que tiene que ver con Violeta Parra con Víctor Jara los murales los murales de la brigada de una parra ¿cierto? que precisamente es un arte que no acoge esta discusión del encuentro entre arte y técnica a cabalidad ¿cierto? o sea no asume no asume un problema dentro del ámbito del arte como la técnica como un problema era más que nada un tema de precariedad a lo que hay entonces como que me pregunto o sea yo veo que ambos cumplían ciertas tenían ciertos logros ¿cierto? el arte puesto en función de la producción precisamente logró mejorar o ayudar a darle forma a un entorno material yo he escuchado por ahí el término una suerte de democratización de la estética ¿cierto? pero por otro lado tenemos este arte que tiene también un sentido más épico que envuelve y que es más fácil que llegue y que como planteas tú también puede ser como el lenguaje que recoge el pueblo entonces no sé lo planteo no sé sin una duda pero lo planteo como un problema latente en toda esta discusión si voy a preguntarles que hagamos una última pasada como por las personas que quieran decir una palabra y después cerramos con una última palabra muy cortito muy cortito solamente diría un punto tuyo yo creo que Violeta y Victor tenían un interés una inquietud para las técnicas muy profundo y de hecho hicieron toda una recopilación de técnicas populares en sus viajes por el campo chileno en las técnicas de arte popular y música y guitarreo de canciones populares buena cuestión del bordado también sí son archivistas compiladores hay un interés y una fascinación pega muy profundo con técnica solamente como tal vez miran hacia abajo y no hacen la institucionalidad para hacer búsqueda de técnica pero yo creo que como no puedes tocar la guitarra como tocan cachai sin enterrarse en técnica o sea un gran interés y preocupación creo igual lo preciso el tema de la técnica me refería al encuentro con técnicas sobre todo industriales y operar bajo una matriz racionalista claro es que eso es una diferencia pero yo estoy de acuerdo con lo que dice o sea eh la violeta sobre todo es como una gran investigadora de las técnicas populares del bordado del telar de la de la métrica en el canto eh yo creo que hasta los muralistas también tenía un pensamiento técnico o sea le interesaba el muro por por si o sea le interesaba el muro como soporte y pensaban la idea misma de soporte en términos del espectador de masas y ahí había un pensamiento técnico de alguna manera y ahora ahora claro lo que otra cosa es pensar la técnica ligada a las tecnologías modernas ¿no? pero de alguna manera hay el mismo problema yo voy a decir una cosa por lo cual me han apedreado ay pero pero vamos a decir que está como esperando bueno no por lo cual me han apedreado de repente pero la forma en que Víctor Jara asume el tema del rescate y difusión de lo popular tiene mucho que ver con la asumición de técnicas modernas de propaganda que él vio en Inglaterra o sea él vio el estudio del caso ruso el estudio del caso cubano y lo que vio en Inglaterra es decir también hay una técnica ahí metida que Víctor Jara manejaba muy que era para yo los vestidos con los polchos negros y eso en la foto también o sea hay también una técnica ahí no está un poco eso si yo me quiero permitir una reflexión y también compartir un poco una experiencia yo no soy un entendido en los temas artísticos sino que más bien un militante político más dedicado a la economía política al materialismo dialéctico que es un poco la doctrina que envuelve la revolución social como como una posibilidad concreta pero tengo una amiga muy buena amiga argentina que es fotógrafa retratista y este tipo de discusiones las tenemos relativamente cerca y muy constantemente porque ella también es militante entonces siempre está esta tensión entre el ser humano que dedica su tiempo a militar en un contexto determinado que está determinado en la generalidad por una sociedad explotadora y opresiva entonces su creación y su imaginación va a partir desde esa posición o el dedicarse al arte que es la creación finalmente la sensibilidad y la expresión de su corporalidad hacia afuera yo siempre me acuerdo que discutimos mucho esta cuestión yo siempre le decía a la compañera yo le decía a ustedes los artistas si de alguna u otra forma son una expresión del solo hecho de existir de que puede haber una sociedad libre porque sin ponerse muchas cadenas en su cabeza o sea nosotros vivimos una sociedad opresiva y explotadora y ustedes tratan de arrancar luchan constantemente contra eso pero no dejan de ser oprimidos y explotados si es que están desde este lado entonces yo le decía a ustedes los artistas tienen un nombre tienen una categoría y quizás cuando exista otro tipo de sociedad como Angel decía pasemos del reino de la necesidad al reino de la libertad lo más cercano a poder desplegar nuestra creatividad nuestra creación de forma libre va a ser lo que hoy día se conocen como artistas y en ese sentido yo creo que los artistas se dividen en otras posiciones que son necesariamente por la materialidad de la vida los artistas que gozan del privilegio de la sociedad capitalista o en este caso los artistas que pujan y están constantemente en la resistencia de hacer arte desde la opresión desde revelarse la opresión y revelarse la explotación y incluso se podría ver uno entre medio estoy haciendo una categoría pero para poder hacerlo rápido que es este artista que tiene una este ser humano que entiende primero que el ser humano de por sí tiene la capacidad de transformar o sea la capacidad de creatividad no es exclusividad del artista sino que por ejemplo yo tengo que escribir análisis tengo que entender la situación política tengo que entender la situación económica tengo toda una batería de categorías tengo una experiencia práctica pero mi acto creador también es un acto creador hacia la movilización hacia la organización hacia la apertura de la conciencia no inventando nada sino haciendo visible las cosas que están en lo concreto y en ese sentido esta expresión de creación artística creo yo muchas gracias